¡Suscríbete! Compañeras y compañeros Ahí estaba Radamé Segura El ingeniero Radamé Segura Muchísimas gracias El equipo de comunicación del ingeniero Radamé Segura Estamos a su orden Es nuestro hermano querido Respetado El ingeniero Radamé Segura Que está haciendo ya su propuesta Para que lo elijan a él Candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Excelente Radamé de aquí Radamé por cierto te estamos llamando A un teléfono celular que nos dieron Y no has cogido el teléfono o no es Y lo que queremos es Brindarte el espacio aquí en el programa Como siempre Así que un abrazo al ingeniero Radamé Segura Y me pueden mandar todo lo de Radamé Esta tarde nosotros vamos a hablar Con una mujer Vamos a hablar Con una política Veintitantos años En el partido revolucionario dominicano Presidenta Actualmente de Fedomuste La federación Que el doctor José Francisco Peña Gómez Conjuntamente con Peggy Crearon Es la federación De mujeres Socialdemócratas Fedomuste Que tan buenos trabajos Ha hecho Por la mujer en este país Doña Peggy la dirigió Por mucho tiempo Después estuvo Estamos con Janet Camilo Ahora mismo Después estuvo Yadira Yadira Y ahora está Janet Camilo Licenciada Janet Camilo Dirigiendo Fedomuste Y además Todo el que conoce a Janet Sabe como es Janet Lo Extraordinariamente Militante Del PRD Que ella es Es así ¿Verdad? Tú siempre Cuando uno habla contigo Janet Uno siente Esa fuerza Que tú le imprimes A tus posiciones Y en defensa De la mujer dominicana Y de las mujeres En sentido general Y eso siempre me ha gustado Mucho de ti Porque ya nosotros Estamos como Ya no estamos llenos Y se queda La juventud Se quedan ustedes Con ese amor Hacia el trabajo Y ese amor Hacia tu partido ¿Cómo van los trabajos? Vamos a comenzar Por Fedomuste Como tú eres presidenta ¿Qué preocupaciones Tienen ustedes En Fedomuste Con respecto A la mujer dominicana Y en sentido general? Bueno ya Consuelo Primeramente agradecerle El espacio Que usted me brinda Hace ya más de dos meses Que no iba a televisión Me estoy estrenando Y salgo otra vez A la luz pública Y bueno Que bueno que con usted Gracias Fedomuste Como usted bien lo sabe Es un espacio Que trabaja A lo interno del partido Con las mujeres PRDistas Pero que propicia Que se formulen Políticas públicas A favor de la mujer dominicana Y en nuestra lucha internacional Pues defendemos La igualdad El camino Hacia la paridad Los derechos De todas las mujeres Del mundo En estos días Fedomuste Se avecina A la formación Y capacitación De mujeres Potables Candidatas A cargos electivos ¿Por qué? Económicos Por falta de formación Por falta de los mismos espacios Y sobre todo De la carga moral Que significa ser política En una sociedad Tan machista Como la nuestra Donde la mujer Está condenada A vivir en las cuatro paredes Del hogar Y salir de ella Significa cualquier acto Inmoral Que pueda cometer una mujer Que si se reúne con un banquero Pues usted se reúne con un banquero Y almuerza La tercera vez Dicen Ah pero mira Consuelo anda con ese Se está acostando Y es casado Y es casado Pero si es un hombre Que anda Y dice Mira está pegado Ese va a ser candidato No Ese va a ser diputado Porque mira Tres veces lo he visto Reunido con el banquero No piensan si es maricón Y puede acostarse con él No 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 Tiene poder O sea las mujeres Todavía moralmente Tenemos una gran carga Que nos inhabilita Políticamente a actuar Pero las mujeres están Los partidos políticos Cada cuatro años Cuando van a hacer las boletas Dicen No hay mujeres No hay Son brutas Nosotros elegimos hombres brutos Son feas Elegimos hombres feos Barrigones O sea las mujeres están ahí Que necesitamos Visibilizarlas Y FEDOMUSD Ha tenido Y tendrá siempre Su principal carga De empoderar a las mujeres A que sean Todos los días Más activos políticamente Activas políticamente Y que por ende Busquen posiciones de poder Queremos mujeres síndicas Usted es una mujer municipalista Sí Oye da vergüenza O da pena Que en el ámbito municipal Es donde menos desarrollo Tiene la mujer Y que es un ayuntamiento Es una casa grande Donde se limpia Se cuida Se construye Es tú cuidar una casa Cuidar una ciudad Sin embargo En el tema municipal Son pocas las mujeres Que son alcaldesas O síndicas Sí señor Y es lo más cercano A la mujer Y las que hay son excelentes Excelente Porque es lo más cercano De hecho sea de paso Es lo más cercano a la mujer ¿Qué hace un ayuntamiento? Cuidar la ciudad ¿Qué hace el alcalde? Cuidar lo que hace la mujer En la familia Cuidar la salud La limpieza La higiene Cuidar la estructura El espacio público El espacio público Ponerlo bonito Adecuado Eso es la mujer Entonces nosotras Sobre todo Yo tengo un gran compromiso De motivar a las mujeres En los municipios Y en los distritos municipales A que se arriesguen Se atrevan a aspirar a alcaldesas A que comiencen la tarea De promover las ideas Y de presentarse como promotora De una municipalidad Incluyente De una municipalidad participativa De una municipalidad Con rostro de mujer Entonces en estos meses FEDOMUSDE va a iniciar Un proceso de formación Y capacitación Dirigido a mujeres Potables candidatas Para ser diputadas Regidoras Vocales Puede ser Puede ser cualquiera Puede ser cualquiera Del PRD Dentro de FEDOMUSDE Del PRD Porque te tengo que hacer La pregunta obligada Supongamos que con la situación Especial que tiene el PRD Para que entiendan Que pueden acercarse Cualquiera FEDOMUSDE Todas las mujeres del PRD Mujeres Son de FEDOMUSDE Tienen que estar en FEDOMUSDE Primero que no Todas las mujeres del PRD Tienen que estar en FEDOMUSDE Ahora FEDOMUSDE Procura Por todas las mujeres del PRD Exacto O sea para usted Ya diputada Síndica Regidora Por la cuota de la mujer No tiene que ser Necesariamente Una dirigente de FEDOMUSDE Porque FEDOMUSDE La ha encargado Como organismo Dentro del partido De fomentar la participación Femenina Y de apoyarla Entonces apoyamos A todas las mujeres PRDistas O simpatizantes al PRD Que en un momento determinado Se atrevan A poder asumir Un reto De candidaturas A los internos O como candidatas Ahora FEDOMUSDE Como FEDOMUSDE Pues siempre ha promovido Que también su dirigencia Pues sean Las mujeres Que opten Por esos cargos ¿Por qué? Porque son las que se involucran Por lo general En la mayor faena Cotidiana Pero no implica Que sea solo Abierto Doña Consuelo Para todo el mundo Pero que sucede Que la política Igual que la pelota En este país Y el fútbol Ahora que se realiza El mundial Crea pasiones Entonces si organiza Jeanette La presidenta de FEDOMUSDE Seminario de capacitación Información para mujeres políticas No van la del reformista No van la del PLD Porque es para las PRDistas Y al interno del partido Pues pasa igual Jeanette Dirige FEDOMUSDE Hace casi 5 años En principio Las que eran de Hipólito No iban Porque yo estaba con Miguel Luego las que eran de Miguel No iban Porque yo no estaba con Miguel Eso ha sido la cultura Por las pasiones Que cosa eh Pero los cursos Que se hacen en FEDOMUSDE Son abiertos Para todas las mujeres Ustedes recién acaban De hacer uno Sí Internacional Que yo recibí Hasta toda la documentación Interesantísimo Sí Acabamos de hacer un curso Acabamos de participar En la Internacional Que me vas a hablar De eso también Pero también hicimos un curso Que le invitamos a usted Sí señor Que lo hicimos En la Universidad Católica Con un experto internacional Para trabajar precisamente El tema de marketing político Para las mujeres Cómo usted construir Un afiche Cómo usted construir Un eslogan Cómo usted cambiar La imagen política Que se necesita Para usted Verse una candidata Hicimos ese curso También hicimos uno De violencia Con unas expertas españolas Que también le invitamos A usted Sí Trajimos 6 expertas españolas Recorrimos varias provincias Del país Hablando sobre el tema De violencia Y de feminicidios Que es una de las problemáticas De los problemas más fuertes Que más agobia hoy A la mujer dominicana Y seguimos trabajando No, no, no Eso es extraordinario Desde el partido Fuera el partido Fedomus es un instrumento Para fortalecernos El único partido Que tiene aquí El único partido Que tiene aquí Una visión de género De género No es que tenga mujeres Porque la gente cree Que es tener mujeres Y yo Ah no Porque yo soy del PLD Y ya yo soy del partido Tiene mujeres O del partido No, no Partido con visión De género Es el PRD Así es Con Fedomuste Sí y mire Tú oye Eso es una realidad En toda la coyuntura Eso es una de los De los grandes legados Que le dejó el doctor José Francisco Peña Gomi Y doña Peggy Y toda la coyuntura Fedomuste Ha sobrepasado Todas las crisis Como lo ha sobrepasado La estructura partidaria Así mismo Entonces ahora Señores Dentro de un momentito Vamos a localizar Al doctor Escúchame Janet Que haga este anuncio Al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Que ustedes saben Que es miembro Del Comité Dominicano De Solidaridad Internacional Con Haití Que ustedes lo conocen Porque Ya está en la prensa La entrega Del proyecto de ley Que establece Dos formas de extranjeros Regularizarse Ya se hizo entrega Ahí está Dice La pieza Fue entregada En el Congreso Por el Ministro De Interior y Policía José Ramón Fadul Y el consultor jurídico Del Poder Ejecutivo César Pina Toribio La primera opción Para regularizarse Es acogiéndose En el registro De hijos de extranjeros Nacidos en República Dominicana Y la segunda De acuerdo con el proyecto De ley Que establece Un régimen especial Para personas nacidas En el territorio nacional Inscritas Regularmente En el registro Civil Dominicano Y sobre naturalización Dentro de un momentito Vamos a conversar Con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Para que nos Explique Nos dé un poco De luz Más luz Sobre este asunto Tan importante Para la República Dominicana Yanet Quiero irme Entonces A la parte De la participación De Fedomuste Que tú estabas representando En la Internacional Socialista Porque tú sabes Que con la situación Especial del PRD Comienza Que si lo que es La Internacional Socialista Si sí Que si no Porque Pero ¿Cómo se dio Esa reunión? Bueno Lo primero Es que como Presidenta De Fedomus Desde que asumimos Con el apoyo De Miguel Vargas Maldonado Siempre hemos Participado En todos los eventos Internacionales Hemos retomado El tema De que Fedomus Detuviese En la agenda De la Internacional De Mujeres Y luego Cuando estuvimos En un poco Retiradas del partido Pues también Recibimos el apoyo De compañero Hipólito De compañero Luis Porque en definitiva Lo que tú decías El partido Y sus dirigentes Tienen visión De apoyar el género Y el progreso De las mujeres Aún en la lucha Que se da Del poder Que no tiene A veces No mira el género Sino que mira Otras cosas Más profundas Ahora En el comité Latinoamericano Que preside ahora Miguel Vargas Maldonado Sustituyendo Al expresidente De Panamá Martín Torrijo Pues Miguel Convocó Conjuntamente Con Ayala El secretario general De la Internacional Socialista Mundial Pues el comité Tengo para decirte Que en el comité Participaron 48 delegados De todos los países Que conforman América El comité De América Latina Estuvo Brasil Argentina Chile Estuvo Panamá Guatemala Estuvo Costa Rica Estuvo México Estuvo Puerto Rico Estuvo Jamaica Estuvo Curacao Estuvimos todos los países Que conforman el comité Con horrorosas excepciones Que no asistieron Y ¿Cuáles fueron los temas Que se discutieron? Bueno Estuvimos presentes Nosotras Como parte de La directiva Que siempre participa En los eventos Estuvo también La nueva dirección Que será A partir de agosto Que asuma La presidencia De Fedomuzde Y estuvieron delegados Del partido Encabezado por Miguel Y por Doña Peggy Cabral Que maneja Los temas internacionales Los temas Que se trataron Es precisamente Cómo la economía Está azotando Pues el bolsillo Y la situación Del bienestar De la gente En los países De América Latina Así es Abordamos también Los partidos políticos ¿Cuál es el rol Actual de los partidos Políticos En América Latina Frente al escenario Político Que no desenvolvemos Cosas muy importantes Y pues En ese último tema Sobre todo Quedó bien plasmado La importancia De la institucionalidad De los partidos De retomar el rol De ser Cercanos a la ideología A presentar proyectos De naciones A formar Los nuevos líderes O sea A formar jóvenes Doña Consuelo Tenemos que los partidos Tienen que dedicarse A formar jóvenes O sea Si los jóvenes No se forman Van a qué A repetir Los mismos errores Conductuales Que hemos hecho Y a ver la política Como puramente Un espacio personal De más nada Fue un evento Exitoso Exitoso Un evento exitoso Como coincidió Con el 10 de marzo Que es el de mayo Aniversario de la muerte De José Francisco Peña Gómez Tengo que decirle al país Que todos los representantes De las diferentes Comisiones de delegación Del país Comenzando por Luis Ayala En cada intervención Del sábado Hicieron un buen Reconocimiento A José Francisco Peña Gómez De su labor internacionalista Que era De su apoyo De su solidaridad Con todos sus países Desde la guerrilla En Nicaragua El PRI Que entró a la internacional Por la defensa Y el apoyo De Peña Gómez Peña Gómez fue El que acercó A América Latina A la internacional socialista Peña Gómez fue El que le dio Una elección De internacionalismo A este país Comenzando Cuando enfrentó Al propio Balaguer Que se fue En el plano internacional Y tuvo Balaguer Que salió huyendo Y buscar La socialdemocracia Porque Peña Gómez Le plantó La socialcriteanismo Porque Peña Gómez Le plantó La socialdemocracia Y Peña dio Así como Bush Enseñó de democracia Balaguer De construcción Y de lo que hay que hacer En un país De la que se llama Peña Gómez Enseñó Lo que es La ideología Socialdemócrata Y eso hay Eso del país Tiene que reconocer Y el internacionalismo Así mismo Janeth Permíteme Que creo que tenemos ya Al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Juan Miguel Buenas tardes Juan Miguel Castillo Pantaleón Buenas tardes Muy buenas tardes Consuelo Doctor Escúseme Que yo sé Que tengo un momento Un poco Difícil En este momento Pero no podíamos Dejar de llamarlo Aquí en este programa Porque ya se entregó El proyecto de ley Que establece Dice aquí el listín diario La cuestión de la ley De regularización Y dice que establece Dos formas A los extranjeros Para regularizarse Aquí en el país Usted ¿Usted tiene conocimiento De lo que se presentó Ya se entregó En el Congreso Hoy? Así es Consuelo He tenido la oportunidad De leer Íntegramente El proyecto de ley Cursado hoy A través de la Cámara De Diputados Con una comunicación Del presidente De la República Por el Poder Ejecutivo En donde somete Formalmente El proyecto Que se llama Proyecto que establece Un régimen especial Para personas Nacidas en el territorio Nacional Inscritas irregularmente En el Registro Civil Dominicano Y sobre naturalización Lo he leído Íntegramente Y obviamente Ya con ese Conocimiento Más El nivel Que uno tiene De manejo De la información Jurídica Vinculante al tema Pues estoy en condiciones De poder Vamos a decir Aportar Al conocimiento Público A través De tu programa Algunas Algunas Precisiones Porque en estos tiempos La gente no lee mucho Si, si, si Los medios de comunicación Tienen Un rol estelar En cuanto a la información Y la percepción De lo que realmente Contienen Este tipo De iniciativas Vamos adelante Doctor Díganos Pues efectivamente Tengo para decirte Y a través de ti Al pueblo dominicano El proyecto Es bien corto Tiene apenas Trece artículos Si Y que son Muy simples Muy fáciles De entender Y entonces Que es Que es la virtud Que puedo adelantar Que es un proyecto Bueno Es un proyecto Favorable Y sumamente Prudente Y justo Es que parte De dos ejes Básicos Que fortalecen La institucionalidad Y el estado De derecho De la república Dominicana Si El primer eje Es que reivindica La autoridad Vinculante Y obligatoria De la sentencia 168.3 Del tribunal Constitucional Y eso reafirma El estado De derecho En tanto Que reconoce No solamente La separación De poderes Sino la disposición Del poder ejecutivo De ceñirse Estrictamente Al marco Constitucional Es decir Que el poder ejecutivo De un paso En la dirección De no acomodar Cosas A la ley Sino de acomodar La realidad Y la ejecutoria Gubernamental A la ley La legalidad Que es a lo que Aspiramos Todos aquellos Que queremos Que el país Viva un real Estado de derecho Pues como va En esa dirección Habría que Reconocer Que este primer eje Es un gran avance El segundo eje Es que reivindica Sin mencionarla La autoridad De la junta Central electoral ¿Por qué? Porque No solamente En la parte ejecutoria Le atribuye Funciones A la junta Lo cual es Jurídicamente procedente En tanto que El poder ejecutivo Tiene capacidad Reglamentaria Sino que Parte Para la aplicación De este proyecto De un referente Histórico Normativo Administrativo Importantísimo ¿Tú recuerdas Que en el año Dos mil siete La junta Central electoral Dictó una Resolución Aquella famosa Circular Doce Que luego le siguió La número diecisiete ¿Te recuerdas? Sí señor Sí señor Que fue la que estableció O dispuso Que las oficialías De estado civil ¿Eh? Cesaran en la expedición Sí De documentos De identidad Principalmente Actas de nacimiento Que tuvieran Evidencia Que tuviesen evidencia De haber Adolecido De algún tipo De irregularidad Eso destapó Un avispero Porque debido Al desorden Que había Afectado Al sistema Registral De identidad Que habían expedido Acta de nacimiento A Villegas Y a todo el que Llegaba Que había Cura Que habían declarado Cientos de muchachos Sí 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 Sacerdotes Mujeres que habían Prestado sus nombres Para su Y vaya Y toda una cáfila De irregularidades Sí señor Que permitía Que cuanta gente Uno pudiera imaginar Que tuviera documentos De identidad Con falta de declaraciones Sí señor En la junta En el año 2007 Inició el proceso De limpieza Y por eso dio Eh Eh Esa fue la cámara Administrativa Fue la circular 17 ¿Usted recuerda? Intruía Obesión del estado civil Sí Para examinar Las actas de nacimiento Sí Y que al expedir Copia de cualquier documento Relativo al estado civil De las personas Eh Eh Las retuviera Hasta que se hiciera La investigación Sí Eso había sido objeto Incluso de una acción En declaratoria De inconstitucionalidad Por la vía del control Difuso Eh Doy el dato jurídico Para que se entienda La importancia De que el poder ejecutivo En este proyecto de ley Tuviera en fecha Esa Tuviera esa fecha En 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 Consideración Sí Para fijar el límite De aplicación De este proyecto De ley Naturalización O de De fecha De Tope Para Para acogerse A la misma Esa fecha Del 2007 Ok Entendiste Esa es la importancia De este detalle Bien Entonces Esa Esa Resolución Fue recurrida Como te dije En inconstitucional A propósito De un recurso De amparo En un recurso De amparo Que el peticionario Se llamaba Enildo Bueno Oguiz ¿Te acuerdas De este caso? Sí señor Claro que sí Que la Suprema Corte De Justicia En funciones De tribunal Constitucional Cuando tenía Esa atribución En la antigua Constitución En el artículo 67 En su número Aludo Pues había Declarado Efectivamente Que esa circular Y las actuaciones De la Junta Central Electoral En materia De control De los libros De actas Del estado Civil Eran perfectamente Compatibles Con el texto Constitucional Bien Entiendes Entonces ¿Qué hace este proyecto? Parte de esos dos ejes El primero Que es reconocer La autoridad De la sentencia Y el segundo Que es el de Tener como tope Cronológico El inicio De ese trabajo Institucional Que hay que reconocerle A la Junta Ha sido extraordinario Para rescatar La credibilidad Del sistema Registral De identidad De nuestro país Muy bien Entonces ¿Qué establece Este anteproyecto? Que no es una Convalidación Es Precisamente Lo que mandó O señaló El tribunal Constitucional Que hubo gente Que fue declarada Sin aparente Dolo Sin aparente Malicia Con Documentos Que no son Los que exigen La ley 659 La ley 659 Es la que Trata Sobre todo El sistema Registral De identidad Se llama Ley sobre De actos Del estado Civil Y esta Exige Esta ley Que toda persona Que vaya a ser Declarada El declarante Debe presentar Una cédula De identidad Y electoral Y hubo Oficiales Del estado Civil Que declararon Nacimientos De personas Con por ejemplo Carden Del CEA Si Conteo estatal De la azúcar Si Que de acuerdo Al modus operandi Del año 38 Suscrito Entre República Dominicana Y Haití Estas declaraciones De nacimiento Deberían ser hechas Ante el consulado De la nación De origen De estos braceros Pero Vamos a atribuirle A la ignorancia Eso es algo De lo cual Hace Reconocimiento De una deficiencia Estatal El proyecto Pues Lo que ha hecho Es Reconocer Esta responsabilidad En la que Incubrió El estado Dominicano Vamos a llamarle A eso Un Dolus Bonus Es decir Una irregularidad Pero que en la cual No hay malicia No había Dolus Un dolor bueno Y entonces Estas declaraciones El proyecto Lo que hace Es que En cierta manera Las regularizan Las recogen Con valor Porque esta gente Ha sido dotado Precisamente De un documento Como el acta de nacimiento Ha tenido cédula Sin que se le presuma Una intención Fraudulenta Exactamente Estas son Las 14 mil Y tantas personas Exactamente Que en el inventario Realizado por la Junta Central Electoral Luego de la sentencia Se determinó Es decir Este proyecto A quien va a beneficiar Es a los 14 mil Y pico De extranjeros Si señor Que está muy bien Es decir Y ordena también A que todos Los demás Que hubieran sido Declados Posteriormente Al año 2007 Pasen Al registro De extranjería Exacto Igual que todo Extranjero Nacido en República Dominicana Pasa al registro De extranjería Que es como dice La ley 285 Que es la que establece La ley de migración Libro de extranjería Muy bien Muy bien Y Aló Si Bueno parece que se nos fue La comunicación Bueno señores Estábamos oyendo El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Parece que se nos fue La comunicación De todas maneras Tengo entendido Tengo entendido que el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Viene mañana Vamos a llamar también Otros miembros del comité A Juan Manuel Rosario Que se han Fajado Usted no se imagina Los que han luchado Bien Estábamos Y para que vengan Mañana Aquí A darle una explicación Más detallada Pero por lo que pudimos En la comunicación Con Juan Miguel Que se cortó Lamentablemente Es que Este proyecto Ya que se ha presentado Que ya se presentó Cumple Con la sentencia 168 Pero además Les reconoce A personas Que fueron declaradas Que son cerca De 14 mil Y tanto Que fueron declaradas De buena fe Y por fallas De las oficialías Civiles Del estado dominicano Que las aceptó Pero no con intención De dolo Si no Vamos a decir Por falta de conocimiento Como dice Juan Miguel Que se les reconozca Que se cumpla Con los requisitos Para que esas personas Puedan ser consideradas También dominicanas Siempre y cuando Ellas quieran Siempre y cuando Ellas quieran Yanet Como nosotros Tenemos que cumplir Con nuestro compromiso Yo quisiera que tú me digas Para finalizar Esta entrevista Con Yanet Señores Esto es un momento histórico Que está viviendo el país Esto es un momento histórico Porque estábamos esperando Todo esto Gracias a Juan Miguel Miguel Castillo Pantaleo Yo creo que con esto Se cierra Toda esta Parafernalia Y opiniones Y tantas cosas Que se le ha dicho A este país Dios mío Y Podemos seguir avanzando Por donde Tenemos que avanzar En cuestiones De la identidad De los dominicanos Pero yo quiero decirte Una cosa Yanet Tú no te puedes ir de aquí Me alegro De ese triunfo Me alegro Como se ha Como Fedomuste Siempre ha trabajado De ese triunfo De la reunión De la internacional Socialista Porque los perredeístas Necesitan subir Su espíritu Su ánimo Su identidad Perredeísta También Esto es necesario Y decirte Jenny Simplemente Tú crees que vaya a haber Yo sé que tú siempre Es abogado Por eso Algún tipo De acuerdo Finalmente Para ver si el PRD Puede ir unido A las elecciones Doña Consuelo Los perredeístas Necesitamos Que el alto Mando del liderazgo Del partido Se sienten Y se pongan de acuerdo La salida De esta crisis Del PRD No será sobre una lógica Si no será Una salida Quizás ilógica Para mucho Pero ¿Qué necesita La familia del PRD? La familia del PRD Necesita que La alta dirigencia Sobre todo Hipólito Y Miguel Vargas Malunado Se sienten Y cedan Hay que ceder Tiene que ceder Uno a una cosa Y el otro a otra Para poderla construir Así mismo Yo no me voy del PRD Como yo no me voy del PRD Porque de tu casa Tú no te vas Nadie te vota Tú te puedes poner guapo Tú puedes discutir Pelearte con tu familia Pero tú Te reencuentras con tu familia Así mismo es Tú puedes luchar Pero adentro del PRD La lucha se hace adentro Dividiendo ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No se gana En la internacional La historia del PRI Aquí la historia del PRD Hemos dado mucho partido En este momento Necesitamos La unificación del PRD Para llevar al PRD Al gobierno Por un cambio Que reclama El país Porque Danilo Luce con un 90% Pero ¿Quién le está Haciendo oposición? ¿Quién le está Haciendo oposición? Ni la hace Hipólito Ni la hace Luis Ni tampoco la hace Miguel ¿Por qué? Porque estamos divididos Entonces nosotros Tenemos que unificarnos ¿En base a qué? En base al PRD Amén En base al PRD Y eso es lo que quiere La familia PRDísta No queremos Demostrar quién es el más fuerte ¿Para qué? Lo que queremos es Llegar al poder ¿Para qué ser el partido Número uno Si vivimos en oposición? Pero además Doña Consuelo En el 16 No es el presidente Solamente que se eligen Es una actitud egoísta Que se estén discutiendo Solamente por la presidencia De la república Y los senadores Y los diputados Y los diputadas Y los sindicatos Y los alcaldes Y los regidores Y los vocales Y esos ayuntamientos Que dependen del PRD Tú vas a permitir Que por tu egoísmo O por tu ego Se pierda Todos los pocos Que se tienen Entonces el país entero Los PRDístas Pierden todo Lo van a perder todo No puede ser Es un momento de ceder De sentarnos Y decir bueno El otro No se lo merece Pero esa es la salida Bueno yo no me lo merezco Pero esta es la salida Pero buscar una salida Que construya El triunfo El camino del triunfo Y que renueve La esperanza De que el PRD Puede volver a ser gobierno Con estas encuestas Últimas que han salido Los PRDístas Tenemos la esperanza Porque con toda Y la crisis interna Con un 38% Significa que el PRD La marca PRD El que se vaya del PRD Que no piense Que se va a llevar A los PRDístas Los PRDístas O votamos blanco Nos quedamos en la casa Sin votar Los PRDístas Son PRDístas Y votaremos Por la boleta blanca Por la boleta del PRD Por la boleta De José Francisco Peña Gómez Peña Gomista No es quien lo menciona Peña Gomista Es quien actúa Como Peña Gómez Y Peña Gómez En un momento como este Hubiese cedido Hubiese logrado La unificación En base a repartir El bizcocho Óyeme Da para todos Si uno solo lo quiere coger Si uno solo lo quiere coger Pues siempre tendrá Muchos adversarios Pero si lo dividimos Los adversarios También estarán contentos Y nos podremos unificar ¿Hacia qué? Hacia la toma del poder Para hacer un partido Que retome la vocación Del poder El PRD no valora el poder El PLD sí lo valora Doña Consuelo Entonces los perraditas Tenemos que aprender A valorar lo que es el poder El poder es el instrumento Para hacer transformaciones Para lograr el bienestar De la gente Que soñaba José Francisco Peña Gómez Que la socialdemocracia Pregona Entonces vamos al PRD Vamos a fundirnos En uno solo Como siempre lo dijo Peña Gómez El PRD unido Jamás será vencido Vamos a darle un aplauso A Jané Camilo Caramba Jané Dios te bendiga Tú eres una gran dirigente Una gran dirigente política No solamente de las mujeres Dentro de la política dominicana Siempre te he admirado Por tus posiciones Claras Críticas Porque nadie puede decir Que Jané Camilo Andan críticas Y dicen lo que tiene que decir PRD ojalá Ojalá Vamos a decirle también Que ya El jugo rica El jugo rica Te va a traer El golazo 100% Vas a ganar Con el jugo rica Televisores Playstation Un viaje en crucero Vas a ir a un estadio Junto con dos Acompañantes Entra a Facebook Slash Rica Comunidad Para que veas Que es lo que hay que hacer Y la gran feria del ahorro Además de Plaza Lama La gran feria del ahorro De Optico Oviedo Llegó a Moca Atención Atención Moca Este sábado 17 A partir de las 8 Lente completamente gratis Completo Gratis Para las primeras 100 personas Patrocinadas por la Fundación Oviedo Y para los que se quedaron Montura Montura Más cristales 650 pesitos Incluye Cristales Visión sencilla Flaptop E invisibles Terminados Consulta 50 pesitos Optico Oviedo En Moca Ya usted sabe Este sábado 17 de mayo Un seguro seguro Seguros Pepín Las clases de matemáticas Por supuesto El Kipeti Abadía Está en los supermercados Bravo En las cafeterías Supermercados Bravo De la Winston Churchill La Enriquillo La Nuñez de Cáceres San Vicente Y además Donde Fabián Delicatéce Está también el Kipe Tía Abadía El café Santo Domingo Biscochito Es esponjoso ¿Cuál es el cochito? La merienda De los niños dominicanos El original El bizcochito Es esponjoso La casita de Rice En la Guarocuya 105 del millón Está en la casita de Raisa Con Raisa vino de viaje Y trajo Belleza Yané Muchísimas gracias Por estar con nosotros Señores Esto es un momento histórico Aquí en la República Dominicana Muchas gracias Al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Que nos dio este avance Sobre Este proyecto Que ya está En el En El Congreso Dominicano Que Dios Nos ayude Que Dios nos proteja Gracias señor Y nos vemos Mañana por la mañana En Tempranito Con Consuelo Por supuesto En Tempranito En Tempranito En Tempranito Sobre Ese